Pegatinas con la frase mi espacio es sin humos y un millón de pasos por delante ha sido el norte y el sur de esta concentración que por tercer año consecutivo ha organizado el centro de salud de san miguel y con cuya causa una vez más se ha solidarizado el ayuntamiento de torremolinos contando el acto con la asistencia de la concejala de bienestar social inmaculada rosales junto con la edil ya ven muchas personas de todas las edades se han querido sumar a la causa por un millón de pasos que pretende reforzar o generar el hábito de la actividad física diaria o la buena alimentación para así prevenir enfermedades como la hipertensión arterial la diabetes o la obesidad una marcha que se hace ya por el tercer año y lo que pretende pues conciencia un poco sobre los hábitos de vida saludable el abandono del hábito del tabaco y lo engarzamos con una serie de programas que estamos haciendo en el centro de salud pues de un millón de pasos de andar cada dos fines cada dos semanas la gente mayor lo estamos metiendo para que haga un poquito de ejercicio para que le añadimos un poco de consejo dietético cómo mejorar hacer un poco de promoción de la salud bueno y en fin en forma conciencia a la población sobre cosas que yo creo que son muy buenas a la hora de mejorar la salud de toda la gente pues vamos a dar una marcha por el pueblo hemos convocado a gente de las asociaciones juveniles de institutos asociaciones de mayores y bueno vamos a dar una marcha por el pueblo ayudados por protección civil cruz roja la policía local y vamos a intentar llamar un poco la atención sobre lo que es los hábitos de vida saludable el proyecto por un millón de pasos se implantó en 2009 en todos los centros de salud del distrito sanitario costa del sol y del distrito sanitario sevilla norte y desde entonces se ha extendido a todos los distritos andaluces los participantes han dispuesto de un podómetro para el grupo para medir sus pasos sumándose todos al final de la marcha